Recursos por 2.000 millones de pesos serán ejercidos este año para apoyar a programas que ataquen la pobreza, la desigualdad, la inequidad de las familias sonorenses, anunció ante el gobernador Guillermo Padrés el secretario de Desarrollo Social Heriberto Félix Guerra. Por su parte, el mandatario estatal reafirmó el compromiso de su gobierno para que este mismo año se integren 120.000 familias al programa Oportunidades y pidió muy especialmente al titular de Cedesol sigan fluyendo los apoyos en materia de infraestructura básica como servicios de agua potable, vivienda, pero sobre todo reforzar y lograr la meta de acabar con los pisos de tierra. Entre este y otros programas de becas, alimentación y vivienda, será un total de 2.000 millones de pesos lo invertido este 2011 en Sonora por parte de la Federación en materia de Desarrollo Social, anunció el secretario de Desarrollo Social. Estoy seguro que con el apoyo del secretario Heriberto, este año vamos a lograr nuestra meta de ayudar a 120.000 familias con el programa de Oportunidades. Le vamos a pedir al secretario que nos ayude a que sigan llegando esos recursos tan importantes que nos manda el presidente Felipe Calderón a todas las familias sonorenses, a todos los mexicanos. Que nos siga ayudando con hábitat para seguir tirando esas líneas de drenaje y de electricidad que necesitamos en las colonias, para seguir mejorando esos espacios públicos. ¡Gracias!